Música Continuamos nuestro viaje en Escuela Colombia y ahora nos dirigimos a los Llanos Orientales, al municipio de Restrepo en el Meta. Allí, en la institución educativa Puente Amarillo, se implementa otro de los modelos educativos flexibles que surge de la metodología de la escuela nueva, llamado Aprendizajes Productivos. Como su nombre lo indica, tiene énfasis en lo productivo a través del desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y laborales, así como en lo investigativo. Vamos a ver cómo logran acá que las clases de ciencias y de matemáticas sean de verdad interesantes. Beatriz, ¿qué es lo que están haciendo los estudiantes acá? Una clase de matemáticas. En el colegio se tienen escenarios tangibles e intangibles y matemáticas se aprende en la realidad. Así lo aprendió Pitágoras. Entonces, se están haciendo mediciones de área, de perímetro en el arboreto. ¿Y qué tiene que ver esta clase con el modelo de Aprendizajes Productivos? A ver, este modelo nos da la posibilidad de interactuar en diferentes escenarios, idearnos proyectos en los que los muchachos puedan aplicar todos los conceptos teóricos de las áreas, como las ciencias naturales, las matemáticas y otras áreas. Bueno, me contaron que ustedes tienen un proyecto pedagógico, digamos, que hace parte de todo este modelo que ustedes están desarrollando, que es un mariposario. ¿Cómo surgió? A ver, nosotros estamos ubicados, como tú puedes ver, en la zona de Piedemonte Llanero, una zona de alta biodiversidad de todo lo que tú veas de flora y fauna. Las mariposas llegaban y casi nos decían, estudienos. Normalmente los niños tienen proyectos que de pronto no tienen la posibilidad de generar investigación, como de pronto puede ser un proyecto de pollos. En cambio, el proyecto de mariposas en una región tan biodiversa de mariposas era el escenario perfecto. Los proyectos pedagógicos del modelo flexible de Aprendizajes Productivos surgen de la investigación, pero sobre todo, de los intereses de los estudiantes y de su contexto. Este mariposario es un ejemplo de esta metodología tan interesante y de la idea que aplica sobre el aprendizaje activo, gracias a la cual se desarrollan las habilidades de investigación y gestión de los estudiantes para beneficio de la comunidad a la que pertenecen. Bueno, muchachos, ¿quién me dice cuál es la importancia de las mariposas en el ecosistema? Pues la importancia de las mariposas en el ecosistema es vioindicar cómo está un ambiente. El ambiente puede estar sucio, puede estar desasciado y pues no vamos a ver ninguna mariposa, ningún insecto beneficioso para la naturaleza. ¿Las mariposas cómo indican? Pues no más con solo una mariposa o un grupo de mariposas, la presencia de ellas ya muestra que el ambiente está sano, está limpio y es un buen ambiente. ¿Sabes que me gusta lo que estás diciendo? Porque yo creo que los va a beneficiar no solamente a su comunidad o a la región o a muchas más cosas, ¿no? Pues en realidad, como dijo mi compañero, no, son grandes indicadores de biodiversidad. Pues en realidad le está dando una buena cara a mi región, a donde yo vivo tal vez es un mejor aspecto. Mejora lo, puede llegar a mejorar lo económico, lo turístico, lo social. Con la implementación del modelo educativo flexible de aprendizajes productivos, esta institución le apuesta a la conformación de proyectos empresariales liderados por los estudiantes. Eso los motiva mucho, les permite tener mayores oportunidades para un futuro y de paso, contribuir desde el colegio al progreso de la región. Voy a hablar con los estudiantes que lideran los proyectos empresariales en gestión ambiental y desarrollo turístico. Bueno, yo quiero que me expliquen por qué están liderando procesos empresariales mientras están estudiando. ¿Cómo es eso? ¿Es muy difícil? Pues bueno, cuando yo empecé como gerente de esta empresa, se me dificultaba mucho porque eso es mucho a la carga. Hay muchas responsabilidades que uno puede llegar a tener, aunque le brinda a uno cierta posibilidad de desarrollarse en otros campos y entender cómo sería empezar en un trabajo al ser de una institución. Bueno, lo importante es que tengan el tiempo para poderlo desarrollar. Digamos, ¿qué otros proyectos empresariales se están desarrollando acá en el colegio? Bueno, pues ya hay dos empresas de turismo que están exactamente constituidas, están registradas ante Cámara de Comercio, como es la Cunitur, si es Turismed. Y también hay otras empresas de medio ambiente que una se llama Aves de Conciencia Ambiental y con una específicamente se trata como la conciencia que deben tener las personas acerca del medio ambiente. Los modelos educativos flexibles no solo están enfocados en el cumplimiento de un currículo, también un componente muy importante para que los niños y jóvenes encuentren otros espacios para expresarse y desarrollar sus habilidades, llamado jornadas escolares complementarias. Por ejemplo, acá los estudiantes pueden tomar cursos de música y danza, practicar diferentes deportes, hacer teatro, participar en medios de comunicación, en fin. Las posibilidades son muchas, pero hay una que a mí me hubiera gustado tener cuando estaba en el bachillerato, escalada deportiva. Bueno, eso está más difícil de lo que pensé, pero bueno, lo importante es que vean que este componente de modelos educativos flexibles transforma el entorno escolar en experiencias motivadoras y creativas en donde los estudiantes van a tener la posibilidad de tener una formación integral, desde lo pedagógico, lo humano y lo social. Vamos a intentar de nuevo a ver si la logro. ¡Gracias!